Quiere ser que marca a Hanson. Y acaba Almada, Almada y la pelota. Bien Almada, soltó para Orellano. La tiene Luka, tocó para Almada, mano a mano, está el empate. Tiro, goooooool, 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 goooooool de Vélez. Tiago Almada, el piberío de Liniers, el futuro de la B a su lado, Orellano. Este quedó tendido, ahora Grael que ya se recupera, domina Mancuello. Vuelve la pelota para Centurión, pasa Pancho Ortega. Va a venir el centro de Ortega, espera Tarragona. Viene la pelota para el 10, Almada, goool de Vélez. Goooooool, 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 goooooool. Goooooool de Vélez. Otra vez Tiago, otra vez Almada.